Muy buenas tardes a todos, estamos con el habitual parte del Ministerio de Salud y Ambiente sobre la temática COVID, cómo nos afecta a la provincia de Santa Cruz, a la Argentina y las novedades sobre el tema pandemia en el mundo. En lo que respecta a la provincia de Santa Cruz, en tres localidades que son Puerto Deseado, Perito Moreno y Comandante Luis Piedra Buena, tuvimos durante la jornada de ayer la detección de cuatro casos nuevos positivos, sumando un total de 21 casos en la provincia acumulados activos en este momento y superamos los 61.000 casos desde el inicio de la pandemia. En internación general tenemos un 38% de las camas ocupadas y terapia intensiva un 21%, encontrándose solo un caso COVID positivo internado en área de terapia intensiva y es acá en la localidad de Río Gallegos. En lo que respecta al semáforo epidemiológico, la totalidad de las localidades están en color verde, es decir, que se encuentran en un riesgo epidemiológico bajo. Pero debemos destacar que la Argentina, así como en varios países del mundo, están recrudeciendo sus brotes, están aumentando la cantidad de casos y hasta incluso están tomando medidas de tipo restrictiva para el cuidado de las personas. También en la Argentina, después de 20 semanas de descenso, habiendo llegado a un total de 331 casos como mínimo en todo el país, en la actualidad vemos que existe un incremento del número de casos llegando en las últimas jornadas aproximadamente a 1.000 o 1.200 casos con brotes en varias provincias. Encontramos brotes donde la cepa predominante es principalmente la cepa delta en provincias como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Tucumán, Córdoba, Salta, Santa Fe y La Rioja. También vemos que existe un incremento de los casos en la provincia de Chubut y esto lo que nos recuerda es que la pandemia todavía sigue muy activa en nuestras localidades, sigue muy activa en el país y que no deja de ser una problemática en el mundo. En lo que respecta a los porcentajes de vacunación, nosotros tenemos un incremento ahora en función de la vacunación de las personas menores, principalmente adolescentes y niños, pero estas personas, los niños principalmente, que comenzaron a ser vacunados, no están exentos de riesgo para las nuevas cepas que existen circulando en este momento en el mundo. Las medidas de cuidado, las medidas de control, el cumplimiento de los protocolos se transforman entonces, más que nunca, en una situación a ser respetada y a ser tenida en cuenta, dado que vemos este incremento de casos en distintas provincias de la Argentina, en provincias vecinas a la nuestra y avanzando fuertemente con el programa de vacunación como lo venimos haciendo, actuamos preventivamente, pero todavía hay gente que no se ha vacunado, hay niños que todavía no están protegidos al 100% con respecto a la infección por el virus y hace que todavía sigamos redoblando los esfuerzos para que los controles y las medidas de cuidado sean realmente cumplidas por toda la población. Lo que respecta a los protocolos, se está trabajando actualmente en distintos protocolos para la actividad petrolera, para la actividad minera, para el resto de las actividades productivas y también estamos analizando en forma conjunta con Nación la posibilidad de la apertura de los pasos fronterizos en un tiempo mediato a definir todavía en forma conjunta entre Nación y la provincia. La recomendación sigue siendo la misma, las medidas de cuidado tienen que ser respetadas, los protocolos tienen que ser cumplidos y recordar que la pandemia sigue teniendo todavía presencia en nuestras comunidades, especialmente en la provincia de Santa Cruz, si bien la casuística es baja, pero que el riesgo de infectarse o el riesgo de enfermar existe y que está disponible la vacunación para todos y todas y especialmente para nuestros niños que son el bien más preciado que tenemos todos. Muchas gracias.